¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de FMS Argentina, hoy con la vuelta del público en Mendoza. Mi nombre es Matías Valdés y les voy a estar trayendo todas las declaraciones post-batalla. Los invito a suscribirse al canal de Urban Rooster para estar atento a todo el contenido exclusivo que se va a estar subiendo para los de ocios. Acaba de terminar la cuarta batalla de la jornada de FMS Argentina en FMS Mendoza. Estamos con Nacho después de su batalla con Larrix. Bueno, Nacho, batallón, me venías diciendo justamente acá afuera que venías a eso, a que sea la mejor batalla de la jornada. Y creo que hasta ahora viene siendo la que más explotó al público, ¿no? ¿Vos cómo lo sentiste? Totalmente, amigo. Yo, sinceramente, este año vengo a hacer la gran detto. Quiero yo, quiero que vuelva eso, no quiero que se muera, boludo. Y quiero mantener ese quilombo que nos mantiene como argentinos a nosotros, boludo. Y aparte de eso, vengo a salir campeón. En la primera caída no pasa nada. Hay tiempo, una banda de tiempo para todo. Sentí que rapeé perdiendo bien, que me parece lo importante. Así que lo demás. Seguimos como vamos y que pase lo que pase. Primera jornada con público después de muchísimo tiempo. ¿Cómo te sentiste vos conectando con el público? Hubo un par de parones de batalla de parte de ambos. Pero quiero que me digas esa sensación de nuevo de volver a tener que dejar el micrófono hasta que la gente se calme un poco. Es hermoso, amigo. Eso quería. Faltaba adrenalina. No sé, es como ir a, no sé, era como subir a boxear y que no haya, no sé, guantes con espuma. Cortes que no te lastiman. Necesitaba eso, boludo. Ese quilombo y me parece hermoso. ¿El camino al campeonato de lo que me estás hablando es un camino con un objetivo fijo en cuanto a tu nivel o es un análisis dependiendo la batalla y el rival que tenés enfrente? Yo creo que ganar un campeonato como este se hace batalla, batalla. Eso es muy importante. Así que mi cabeza está focalizada en eso. En ganar, me toca no ser contra la Arrix, hay que ganar a la Arrix. No ser contra tal, hay que ganar la tal. Y esa es la mentalidad correcta. Y también mejorar el nivel. Siempre quiero subir el nivel, el nivel, el nivel y el nivel y el nivel. Y después el campeonato se gana solo. Esa es mi mentalidad. Venías diciendo recién, pensé que le podía decir algo a la Arrix y que me lo iba a dar vuelta otra vez y me iba a volver a golpear con eso. ¿Qué sentís que necesitas como para cada vez que puedas encontrarte un rival o un Larrix en el camino, encontrar vos también la forma de darle la vuelta a su argumento? Creo que la clave está en que más que darle vuelta cuando hay una falla, porque la Arrix tiene el efecto maritea, te engancha con la verdad y es muy complicado de refutarla. La clave está no equivocarse. No sé, así creo que si fuese más regular y más conciso los argumentos que daba, no pasaban cosas como la respuesta de la Arrix. Por ejemplo, cuando dije lo de la remera de Senegal, que fue un relleno, me enganchó con eso, me lo dio vuelta y me clavó un 4. ¿Entendés? La clave está en no equivocar si mantiene la regularidad del nivel. Por último, amigo. ¿Ha sido mutando en estas temporadas de FMS Argentina? ¿Qué hay de diferente entre el Nacho de hoy al Nacho de la temporada anterior? El primer Nacho de todos que vieron era más técnico en el sentido deportivo, estaba más centrado en eso. Venía más un formato español, ponele. El segundo Nacho fue un Nacho argentino absolutamente, que pisaba el acelerador en modo punchline en momentos puntuales. Y creo que ahora, después de la internacional y de ver el nivel y la presión que meten los otros competidores, me generó despertar el Nacho 2.0. Que es una mezcla de los dos. Hay técnicas y juegos de palabras, puedo ser yo sin dejar de competir, sin dejar de perder el punch constante. Así que estoy buscando eso. Yo creo que eso es una herramienta que me pueden dar un campeonato. ¿Cuál es la batalla que más ganas tenés de vivir esta temporada? Ay, no sé. Yo no sé mucho pensar en esas cosas. A mí me gusta mucho ver las batallas, ver qué pasa. No sé, por ejemplo, de Zaynay Wolf, capaz que es una batalla que la gente desesperaba mucho y para mí era un espectáculo de la puta madre. Así que yo no puedo decir qué batalla me interesa más. Quiero ver todas y quiero ver qué pasan todas. Nacho, muchísimas gracias, amigo. Estamos con Naista después de su batalla contra Mecha, después de su debut en FMS Argentina, precisamente acá en Mendoza. Naista, bueno, la sensación quizás un poquito amarga por el resultado, pero realmente tu nivel fue muy bueno. Lo reconocía precisamente Mecha también, que le costó muchísimo. Hasta dijo que quizás la batalla podía haber sido tuya directamente. Tu conexión con el público, por lo menos desde fuera, se vio increíble. Pero me gustaría que me cuentes vos cómo te sentiste con el público y con la batalla en sí. Yo con la batalla, lo de los resultados, que se puede decir cualquier cosa, no es algo que me gusta hablar, ni porque piense tal ni cual, no soy de opinar eso. Pero siento que con el público de Mendoza me recibió joya. Estoy muy contento con eso. Y nada, no sé cómo rapeé porque no la vi. Yo todo lo que vi lo vi ahí. Lo que sí calculo es que debo haber rapeado dentro de todo bien porque estoy... ¿Viste cómo cuando terminás de jugar un partido y estás muerto? Estoy así. O sea, nunca liberé tanta serotonina en mi existencia. Y no sé, estoy contento. Estoy contento porque... Hoy por hoy te culeo para mí, perdón por la palabra. Si no es el mejor del país, pegan el lopa y... Y nada, me hace sentirme a punto. Me hace sentirme que no estoy tan errado en creer en mí. ¿Qué expectativas tenías, no en cuanto a tu nivel solamente, sino en cómo podías llegar a afrontar el formato, la liga, el debut? ¿Y cómo te vas con esas sensaciones después de la batalla? No me quise poner expectativas porque yo siento que si uno se pone expectativas y las cosas no salen como uno cree, se la baja muchísimo. No sé, ya tío, no vi la batalla, nada. No sé si se me fue una batalla en el Hard Mode, no sé. No te puedo decir porque no la vi. Pero que me sentí cómodo y que Mendoza fue mi... Fue mi sonita de confort, por así decirlo, hoy también. Me trataron muy bien todos y todas y estoy muy contento. En cuanto a lo personal, ¿en qué parte de la batalla, en qué round te notaste un poquito más suelto? ¿Cuál fue la que dijiste, acá me gustó como rapié? ¿Qué te puedes acordar? En los Sangre y en Deluxe. Yo me acuerdo que en Sangre y en Deluxe me dije como, no, amigo, le estoy ganando. Y además creo que me acerqué al banco y dije, no, a este. Corte re feliz. Y nada, pero ahí sé que tengo que emprolijar un toque el relleno en el Easy Mod. En el Hard Mode me gustó como rapié. Ya tío, no me acuerdo si me... no sé. Pero en el Easy Mod tengo que emprolijar el relleno porque yo nunca había tenido relleno en Easy Mod. Y se ve que la presión y todo no me dejó sentirme tan suelto al principio. Y fue un de menos a más como me fui soltando. Amigo, para ir cerrando, había muchas expectativas en cuanto a tu debut en la liga. Quizás era porque eras el menos conocido, tal vez. Pero la gente se lleva, creo que, una impresión muy, pero muy positiva de tu nivel. Me gustaría saber, ¿para qué crees vos que está Nice en esta temporada de FMS? No, después no te voy a decir nada, pero para dar que hablar. Porque soy... ya te digo, nunca fui el que mejor rimé. Nunca fui el que más altura tenía, pero siempre fui el que más huevo le puso. Y es mi percepción de mí. Y eso no va a cambiar nunca. Yo tengo una frase que es, los huevos no se negocian y yo me voy a mantener en esa. Soy hinche de grano hasta en freestyle, ¿entendés? O sea, no... eso. Tengo el cerro de lujo a él, pero tranquila. Lo digo, felicitaciones. Muchísimas gracias. A gran nivel. Un Wolf que acaba de ganar su primera batalla de la temporada en esta primera jornada de FMS Argentina en Mendoza. Bueno, Wolf, te tocó también una batalla dura contra Zaina, que recién asciende, pero que también tenía experiencia en el formato. ¿Cómo te sentiste vos? Porque él nos dijo que se enfrentó ante una versión de Wolf muy buena, pero me gustaría saber vos cuál fue tu sensación del nivel. Bueno, creo que en eso coincidimos, porque creo que me enfrenté a una versión muy buena del enano. La verdad que no quiero decir me sorprendió, porque creo que al menos él no tiene nada que demostrar, ¿no? Pero a mí ya me demostró de qué está hecho, qué es lo que viene a buscar, qué es lo que hace. Pero creo que a todos los sorprendió el nivelazo que dio, la verdad que rapió de putísima madre. Y creo que hicimos una excelente batalla, totalmente disfrutable. ¿Te pareció que el 4-1 fue justo a esa tal diferencia? Creo que es una batalla muy fina a la hora de revisarla numéricamente. Creo que podría haber sido una réplica. Yo en mi mente igual me sentía ganador, pero entiendo que las matemáticas son matemáticas y podría haber sido una réplica, porque creo que los dos estuvimos en un nivel superlativo. Pero entiendo que yo fui por un lado que quizás estaba buscando esos 4,5, 5 puntitos de más para tratar de llevarme el voto directo. Zayna nos comentaba que también un poco esta explosión que tuvo en su nivel es por lo cómodo que él se siente con el público. Me gustaría saber cuál fue tu situación, cuánto fue tu sentimiento al reencontrarte con el público hoy en Mendoza. Creo que el público es algo que necesitamos. Es algo que enriquece a las batallas de freestyle, que el público esté, que disfrute con nosotros. Pero aún así siento que desbloqueamos algo el año pasado rapeando sin público, que es una manera de tratar de enfrentar desde otro lado, desde otro ángulo una batalla o de tratar de llevarla. Y creo que eso es lo que me lleva a mí hoy sacar ese 0,5 puntito de más que me permite ganar. Lo mismo que le pregunté a Zayna, me gustaría hacértelo a vos. Segunda temporada, ya la tuya en FMS Argentina. ¿Para qué está este Wolf esta nueva temporada teniendo la experiencia de la anterior, habiendo hecho una muy buena campaña? ¿Hoy cómo la enfocás mentalmente para todo lo que viene en la tabla final? Yo creo que esta temporada estamos para algo más quizás. O sea, el Wolf de este año le quiere ganar al Wolf del año pasado sin duda. Siempre es bueno arrancar con una victoria, arrancar con el pie derecho. Creo que eso lo hace un poquito todo más llevadero. Y estamos para tratar de sumar toda la cantidad de puntos que sean posibles. Y si después, a falta de dos o tres fechas, eso te permite pelear el campeonato, ahí vamos a estar firmes. Pero mientras tanto, paso a paso. Hoy fue la primera, hoy salimos bien, vamos con toda la segunda. Wolf, muchas gracias y felicitaciones por esta victoria, amigo, como siempre. Acaba de empezar la temporada de FMS Argentina. La primera batalla de Mendoza terminó. Estamos con Tata después de su batalla con Klan. Bueno, Tata, me encantaría saber esas primeras sensaciones después de este debut como competidor en FMS Argentina. Batalla difícil también contra un amigo y eso se te hizo un poco complicado. Pero quiero que me cuentes vos un poquito cómo te sentiste. No, me sentí bien por disfrutar el momento y bueno, arrancar de alguna manera. Sí, es real que arrancar con Klan a la vez se complicaba un poco porque como que por momentos no encuentro qué decirle de una manera que por ahí con otro tipo de competidores uno se pica y entra en una. Creo que nos pasó a los dos lo mismo. Él lo supo resolver de mucho más conciso. Yo no pude lograrlo. Pero bueno, esto es largo y va a haber que hacerlo pasito, pasito, ir mejorando y cada competidor te genera cosas distintas. Importante para vos por lo menos sacarte esta batalla tan difícil desde lo emocional en la primera jornada, ¿no? Que sea como un inicio y saber que después quedan un montón de fechas con una presión extra menos. Es un trabajo tratar de tomar a cada competidor como tiene que ser también, ¿viste? Porque no es una cuestión de formato, forma, sino de cómo uno se enfoca. Y creo que ya haber tenido esta primera batalla está bueno porque si bien comparto amistad con muchos de los chicos, no es lo mismo que por ahí la relación que tenemos con Klan que se hizo más difícil. Pero nada, está bueno que sea difícil todo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en el formato? Sobre todo quizás en el kitback te noté que hubo un momento de quiebre en el que caíste en la trampa de Klan y te costó preguntar y volver a formularlas en otros patrones. Pero ¿cómo te sentiste en base a eso, sacando eso quizás en general con el formato? Está bueno, me gusta ese formato. Si bien hay que ver cuándo se vuelve a repetir, pero es divertido. Es la primera vez en la vida que lo pruebo. O sea, nunca había experimentado eso. Está bueno, no podía preguntar. Y después no sabía que preguntarme porque yo no le pregunté nada y se hizo todo un kilómetro, pero bueno, ahí está. ¿Para qué está Tata en esta temporada de FMS Argentina? Yo creo que para aplicarle dentro de lo que voy, intentar lograr de a poco y formar, es creatividad y flow. Encontrar la forma de adaptarlo al formato, ¿no? Yo por ahí, mucha gente puede decir muchas cosas de lo que hago porque por ahí yo soy una persona que va por otros caminos que a veces son más difíciles, pero bueno, es lo que yo quiero traer también, ¿no? Y tratar de fluir las pistas de una manera que me gusta. Y después ir encontrándose uno dentro de todo este camino, ¿no? Que te vas encontrando en algún momento. Habiendo siendo jurado tanto tiempo de la liga, conociendo el formato, tenés obviamente tu forma de votar, ¿cómo sentís que te favorece eso a la hora de competir? ¿Y qué podés sacar a favor o de plus en algunos rangos de, por ejemplo, puntitos extra o en qué momento creés que te puede ayudar eso? O sea, que depende, porque tenés que estar como muy concentrado en el puntaje y creo que de todos los pibes por ahí, de los más meticulosos en lo que sería el formato, también no te acordás en el momento, ¿viste? Si tratás de, en algunos momentos, de sumar un poco más o un poco menos, sabés si vas ganando o vas perdiendo, pero bueno, no es que te da tanta ventaja realmente. Ahora con estos jurados nuevos de la liga, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a los jurados nuevos? ¿Qué te parece que su adaptación puede llegar a ser difícil, fácil? ¿Cómo lo ves? Eso depende también de cada uno. Las adaptaciones a jurado, bueno, son muy personales y llevan un re laburo, no es nada fácil estar ahí sentado. A veces viste ese lugar como que más se lo cachetea y es difícil estar ahí. Sí, me pone muy contento que todas las incorporaciones son personas que, en el caso de Daro, es una persona que me representa mucho y obvio se negocian amigos de hace muchos años, estaban cuando ya arranqué, o sea, creo que se comparte desde otro lado, ¿no? Tata, muchísimas gracias y felicitaciones, que lo mejor siga viniendo. Vamos a meterle. Acaba de terminar la batalla entre Nacho y Larrix, estamos con Larrix, que acaba de debutar en FMS Argentina en esta jornada de Mendoza y se lleva su primera victoria también, no solo de la temporada, sino en tu estadística en la liga. Quiero que me cuentes un poquito cómo te sentiste, le decía Nacho justamente, una batalla que hizo estallar al público en Mendoza. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te desconectaste con el público? Contame un poquito esas energías. Mirá, últimamente me pasa mucho que por momentos estoy al borde del llanto, te juro. En el primer minuto en Red Bull, por ejemplo, entré y dije, no me puedo creer dónde estoy, estaba por llorar. Cuando digo mi primera frase estoy casi llorando. Y hoy cuando salí no sabía aún el resultado, no sabía qué iba a pasar, estaba casi con lágrimas, salvo que esperara y dijera, uh, capaz hay más por pelear, una réplica, todavía está concentrado, pero estaba muy emocionado. Porque más allá de ganar, perder, el empate de la réplica, los puntos, todo eso, el rap que se vivió ahí, el nivel que dio él, el hecho de que yo haya podido conectarme también y darle una gran batalla, dar mis capacidades y las suyas, me puso muy feliz, muy lindo. Va a tener los pelos de punta, va a tener lágrimas, porque te juro que increíble. Algo que veníamos hablando durante el proceso de ascenso era tu estilo, tu estilo muy particular, muy único, renovado, nuevo, cómo podías llegar a encajar quizás con la audiencia. ¿Cómo sentiste vos ese estilo que es bien fiel tuyo, en conexión con el público, que se vio muy fluido y eso te ayudó a motivarte? ¿Cómo lo sentiste vos? No, creo que me ha hablado mucho cuando me dicen que tengo un estilo diferente, porque realmente trato como de que nazca de mí. Me encanta aprender de los demás, por ejemplo, de Nacho, ahora las cosas que vi en la batalla, poses, postura, rap, capacidad de hacer unas cosas, es impresionante y quiero robar un poco de eso. Yo trato de aprender de todos, pero me gusta el hecho de que se nota que nace de mí, me pone muy feliz y nada, fue un reseñimiento excelente. Más allá de la cuestión de estilo, no lo veo como algo cerrado de decir o les gusta o no, creo que hay caminos que son mejores que otros, lugares a los que es preferible acudir, entonces pasa mucho como con un termómetro de la batalla y del freestyle que se está haciendo en ese momento. Es decir, yo tengo este estilo, no es algo cerrado, porque el freestyle está abierto a todo, puedo sacar esta capacidad para esto, esta calidad para esto, otro, y nada, es adaptación, sobreponerse, vencer si se puede. Estamos con Catra, que acaba de debutar en FMS Argentina en esta fecha de Mendoza, se lleva su primer victoria y nada más y nada menos que ante el campeón. Bueno, Catra, viniste a callar bocas, como vos dijiste, y lo cumpliste. ¿Cómo te sentís con esta victoria? Muy contento, orgulloso, orgulloso bueno, porque todo el trabajo que fuimos haciendo da resultado arriba del escenario y contento por haberlo conocido a Stubart, nunca habíamos competido y nos conocimos estos días previos en el hotel y hoy mismo estuvimos charlando bastante y realmente un tipazo del que uno puede aprender un montón y también de competir contra él, así que en resumen, orgulloso y muy contento. Desde el minuto de presentación se te vio seguro, firme y un rapero que iba a ir al hueso y lo mostraste en la batalla. Ese es el Catra que vamos a ver jornada a jornada o con qué nos puede sorprender. Yo creo que primero y principal voy a ir por ese lado, a lo sumo alguna que otra salida por ahí, por el lado del humor, ¿por qué no? Me gusta mucho, soy, me gusta bizarrear, me gusta la chicana, me gusta ir al hueso, creo que son las variantes que uso a la hora de atacar y de rapear posiblemente y al que le guste, le guste y al que no, bueno, una lástima porque la idea es seguir mostrándose de esta manera y siguiendo por esta línea que es lo que nos trajo hasta acá. ¿En cuál round del formato te sentiste más cómodo hoy? No, la verdad que cómodo en ninguno. Stuart se ocupa de eso. Creo que los dos debemos haber tenido la misma sensación y no, así como cómodo el rival te lleva a no sentirte cómodo en ningún momento porque realmente y creo que puede pasar a lo largo de estas 11 fechas que se complique y mucho pero nada, creo que si tengo que elegir una parte los a capela me siguen también. Para cerrar y sacando del lado el resultado, ¿qué te llevas de positivo y qué te llevas para mejorar en esta jornada? De positivo me llevo un momento hermoso como es un debut en Mendoza una hermosa ciudad que no visitaba hace mucho tiempo y que nunca había tenido la oportunidad de rapear acá y qué más me preguntaste además de positivo. ¿Qué te llevas para mejorar? No, para mejorar absolutamente todo se puede mejorar creo que principalmente el manejo de la voz por momentos me exalté mucho más allá de eso creo que todo todo el tiempo se puede mejorar mis doble tempo uno quiere volverse cada vez más completo y nada me llevo hermoso todo y por mejorar todo totalmente. Hermanos, felicitaciones y bienvenido a la liga. Muchísimas gracias Mati. Que acaba de ganar la primera batalla de esta nueva temporada de FMS Argentina ante Tata Bueno Clan me imagino que contento arrancás ganando ya venís de una buena racha también la temporada anterior ¿qué sensaciones tenés de la batalla con Tata? Es difícil competir contra un amigo a mí me cuesta mucho separar las emociones de lo que se está rapeando y vos sabés al tenerle afecto se hace más complicado pero en cuanto a lo que es rap estoy muy contento siento que pude seguir manteniendo esa esencia que adquirí en formato estudio sin el público y estaba con ganas de ver eso viste que pasaba con su vuelta sentí que por momentos también di lo que el escenario necesita pero estuve más focus en lo que yo rapeo para mí así que muy contento Este nuevo reencuentro con el público ¿cómo lo sentiste? ¿sentiste que en algunos momentos quizás te ayudaba a subir? ¿o estuviste muy concentrado también solamente en la batalla teniendo en cuenta lo que fue la temporada de estudio? ¿qué sacás de esto positivo? Lo positivo es volver a verlos volver a sentir su energía los gritos y ver que que pude mostrar desde el level que adquirí en el estudio este tiempo Me acuerdo que cuando cerró la temporada pasada antes de la internacional inclusive me dijiste la última jornada que casi tirabas un poder nuevo pero que lo querías largar cuando lo tenías del todo pulido ¿llegó en algún momento de esta temporada? ¿llegará el momento de verlo? ¿ya lo vimos? ¿qué es lo que tenés ahí planeando como nuevo poder? Hay habilidades que entreno mucho me siento muy cómodo ahora con esto de fusionar mis técnicas con punch estoy muy contento por la entrega que pude hacer de eso hoy en los momentos en los que se dio hay poderes que todavía se siguen puliendo y hasta que yo no lo sienta listo no lo saco pero paso a pasito ya saldrán nuevas cosas tenemos tu buena liga para sorprender Amigo, para ir cerrando me imagino la respuesta pero te la quiero hacer también sé que la temporada pasada estuviste todo el tiempo tratando de estar en la Inter lo lograste de hecho y con todas las caras nuevas que hay esta temporada y con toda la experiencia que vos tenés encima ¿aspirás todavía a un puesto mucho más alto esta temporada? ¿quizás hasta campeonar? Voy a ir batalla a batalla sé que sabes qué es lo que te iba a responder me hace contento que me lo preguntes igual voy a encarar cada enfrentamiento como si fuera el último de mi vida hasta esta de ahora en más cada batalla en la que compita va a ser así Felicitaciones clan muchas gracias Armani Acabo de terminar la segunda batalla de FMS Mendoza estamos con Saina después de su batalla con Wolf bueno Saina me estabas diciendo recién fuera del micrófono que te sentiste muy bien con tu nivel que te sorprendiste para bien más allá del resultado te vas conforme con tu nivel si me voy conforme de que siento que llegaba a tiempo que no me encontraba y creo que está más que claro que yo con el público soy otra cosa y la verdad si bien no pude ganar por una cosa u otra porque la verdad mucho no entiendo creo que se vivió un espectáculo increíble ahí arriba todos la pasamos muy bien también me dijiste que te tocó justo la primera jornada contra una versión de Wolf muy buena muy fuerte muy segura y eso también potenció la batalla potenció el público a los dos y eso también influye en el resultado ¿lo notás desde ese modo? Sí, sí de parte de ambos creo que fue una gran batalla yo tuve mis momentos él tuvo los suyos él clavó un minuto a doble tempo muy bueno yo clavó una temática muy buena o sea siento que fue unida y vuelta muy lindo es difícil me imagino cuando te sentís tan cómodo con tu nivel y pese a no ganar saber cómo encarar el resto de la temporada vos en tu caso lo vas a enfocar con este nivel desde este lado vas a tratar de que este sea el Saina que queremos o quizás hay cosas que tenés que mejorar o encontrás más o menos algo para mejorar en base al resultado obvio no yo creo que lo que hay que mejorar obviamente es la construcción de las rimas estar más enfocado para que no se me vayan algunas ideas pero eso es cuestión de entrenamiento y también no solo entrenamiento en mi casa sino que entrenar compitiendo y eso lo voy a ir ganando con el tiempo pero estoy muy contento de la versión que mostré hoy que era algo no sé como más divertido más no sé la pasé muy bien para ir cerrando hermano te vas contento con este nivel es el Saina que esperabas o quizás me dijiste me sorprendí pero para qué estaba Saina antes de esta batalla y para qué está ahora que te sorprendiste vos mismo de tu nivel y nada ahora tengo el pensamiento ese de que tengo que forzarme mucho esta temporada para conseguir puntos porque si bien creo que fue un espectáculo de parte de ambos me pareció que podría haber sido réplica de la batalla es más yo pienso que era réplica clara entonces es como que ahora me siento también de cara que me tengo que forzar más para conseguir puntos y no descender porque es el objetivo de todos perfecto hermano muchísimas gracias acaba de terminar la última batalla de FMS Argentina acá en Mendoza estamos con Stuart el último campeón de la liga bueno esto toca un debut con derrota contra Katra un debutante en la liga después de una réplica y aparte lo que veníamos hablando recién hace un ratito fuera de cámara te quedaste a ganar la réplica de igualar el récord de toque con 7 victorias consecutivas eso decíamos un poquito en broma pero también es cierto agiganta también un poco la leyenda del deto sí igual corte ya que lo dije afuera de cámara ellos me lo dijeron después de que terminó la batalla capaz que si me decían antes me incentivaban sí brother bueno igual feliz feliz de volver a la liga feliz de que empiece todo esto estoy muy contento Katra la rompió entró con un debut muy piola el chabón es un chabón muy constante aparte hoy tuve la charla de poder conocerlo y el chabón es muy piola entonces más allá de que la rompió como rival también es una gran persona y boludo estoy feliz boludo estoy feliz porque nada no quería que mi mente me falle estoy como a falta de práctica hay cosas así y dentro de todo mi cabeza reaccionó así que me parece que la voy a empezar a regar a full y estar a full para las próximas jornadas me comentabas un poquito también charlando el tema de sacarte la depresión de encima esto del campeón de la liga de volver de exigirte más pero más allá de eso hoy con la vuelta del público lo primero que se escuchó cuando subiste al escenario fue un dale campeón un recibimiento del cariño de la gente y un reconocimiento eso como lo sentís como que te genera y eso es hermoso eso es como la parte bonita de la presión es como si tenés presiones por algo porque estás haciendo algo y está bueno pero ya te digo no quiero tener la presión de haber salido campeón más que todo porque si no lo puedo disfrutar del todo las jornadas que ya de por sí lo hago porque digo que no quiero hacerlo pero mi cabeza inconscientemente algo lo hace yo soy consciente de eso ese es el flash entonces nada lo importante es haberlo disfrutado y bajarme de ahí con la cabeza en alto porque si no ahí sí voy a ser perdido perdí la batalla pero sigo de pie que es lo importante amigo para cerrar me acuerdo que en la temporada anterior íbamos en un batalla batalla en el que íbamos viendo vos me decías siempre voy viendo voy batalla batalla a ver cómo me va y después cuando te encontraste en una buena ubicación en la tabla dijiste bueno voy por todo en las 3-4 finales que me quedan por el título cuál es el objetivo en esta temporada no lo mismo si lo podemos llamar una estrategia la estrategia va a ser siempre la misma ir jornada a jornada rival a rival intentando dando lo mejor de mí ¿entendés? más allá de ganar o perder que fue lo que pasó la temporada anterior yo iba a dar lo mejor de mí con el ánimo que tenía en el día que iba a competir más allá de perder o ganar lo importante era dentro de todo poner siempre los brazos y salir de ahí feliz ¿entendés? y hoy lo logré así que estoy contento estoy feliz por cómo empezó la liga por todos los ascendidos que la rompieron así que yo contento campeón muchas gracias continuamos en FMS Argentina en FMS Mendoza estamos con un invitado muy especial hoy en la fecha estamos con Marquito Navaja Marquito bueno bienvenido a FMS Argentina quiero que me cuentes un poquito cómo estás viviendo esta jornada en Mendoza con el reencuentro del público también con la liga nada muchísimas gracias por la invitación también a la gente de Branca que me invitó gracias a ustedes que me recibieron de 10 FMS una locura vivir la experiencia bueno a mí me tocó acá en Mendoza pero nada me tocó viajar la gente está como loca disfrutando fueron unos batallones increíbles lo de hoy recién estaba hablando junto con los chicos fueron increíbles todas las batallas se gozaron la gente está como loca hubo medio una llovizna y estábamos todos ahí abajo no nos importaba nada pero nada muy buena experiencia vivir esto se los recomiendo a cualquiera que le guste el freestyle que venga y que lo haga porque es una locura ¿cómo viste no solo el nivel de los chicos sino cuál fue tu batalla favorita? ¿quién ves después de este pantallazo como candidato? ¿quién te pareció el MVP de la fecha? comentanos un poquito desde tu perspectiva pasa que yo también me juegan contra el fanatismo ¿viste? pero a mí Mecha me vuelve loco es un pedazo después Klan Klan la rompe y Larry Larry la sorpresa me sorprendió una locura el nivel del VVS una locura que promete un montón y ya es ya es una bestia y promete muchísimo más Vas a estar acá generando contenido con los chicos ¿querés comentarnos un poquito de qué va a la mano esta asociación también con Branca que está oficiando FMS Argentina? Sí, Branca es el nuevo sponsor oficial de la FMS y nada vamos a estar acompañando con lo que podamos los chicos vamos a estar creando contenido hablando un poco regalándole algunas cosas vamos a meter algún streamcito en vivo así que van a salir cosas muy piolas y esperemos que sigamos trabajando juntos Amigo un placer tenerte acá y estás invitado cuando quieras Muchísimas gracias 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 Gracias